Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Y pensar que deposité en toda mi confianza, amor y afecto Y ahora me entero que me está sacando la vuelta Éxito de Yasmin Matos sonando a nivel nacional Me está sacando la vuelta Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Tus manos muy temblosas ¿Dónde estás tu celular? Me está sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me está sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar ¡Gracias! 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 Dime a dónde te vas No dices que ahora vendrás Tus manos muy temprosas ¿Dónde estás tu celular? Me estás sacando la vuelta Tramposo eres infiel Me estás sacando la vuelta Tú nunca vas a cambiar Te dejo libre con tu maldad Que poco me has sido tú Es lo que quieras, ¿a dónde vas? Al fin de mí no te burlarás Te dejo libre con tu maldad Que poco hombre has sido tú Haz lo que quieras, ¿a dónde vas? Al fin de mí no te burlarás ¡Mtorque que estás erledo! ¿Qué te pasa con tu madre? ¿Qué te pasa con tu maldad? ¡Gracias para knocked radio! Estamos en esta mañana musical de fin de semana Intensamente se disfruta aquí el folclor Nuestra música andina y para mí es una alegría A ver si Muñeco y Mojadito nos acompañan con bonitas palmas Estamos con Yasmin Matos Por supuesto en esta mañana musical mi paisana desde Sihuas, Ancash, Perú Nos visita, ¿Cómo estás Yasmin? Bienvenida a Taqui Perú, buenos días Muy buenos días a ti, muchísimas gracias por la invitación Un abrazo fraterno a todos los paisanos, a los televidentes que nos están viendo a esta hora Y gracias, agradecerte, mil gracias por la invitación de hoy Claro que sí Yasmin, ¿Cuántos años ya en la música? ¿Cuándo te iniciaste? Aproximadamente Bueno, tenemos ya cerca de... en el 94 En el 94 Un caramba, del mismo año que se inició mi hermana Karina Rojas Me traes bonitos recuerdos Y jovencita, te has iniciado Y la verdad, ¿a qué artistas has admirado siempre desde muchacha? Bueno, cuando era pequeña todavía admiraba muchísimo a nuestra pastorita Claro, la eterna reina del folclore peruano, ¿no? Así es Y después en el género del arpa, ¿quién te gustó? ¿Quién te llenó los ojos? En el género del arpa, admiro bastante a un grande del arpa, a Douglas Buitrón A Douglas, pero él es ejecutor del arpa, pero interpretando... A Doris A Doris Sí Ah, claro, pero ambos son trabajadores Douglas, fíjate, ves tu hincha que está justamente... ahora está tocando con Liz Rodríguez Tocan el arpa y algo más, creo Un saludo especial para Douglas y para Liz Rodríguez quienes vienen trabajando Y también van a estar presentes en nuestro cumpleaños Estás invitada el sábado 19 Gracias Los muchachos están bien peinaditos, bien mojaditos Dependiendo, si hay cui, voy a donde sea No, cui de todas maneras, pero lo que quiero es que estés con nosotros En un cumpleaños creo que la visita es fraterna, ¿no? Es una alegría que ustedes, nuestros compañeros artistas Estén presentes en una fecha especial que es tu cumpleaños Me invitas, tengo que ir, ¿no? Claro, mi cumpleaños es el 19 de marzo, imagínese Entonces ya falta poco también, ¿ya ves? Así que te comprometes a ir este sábado que viene O sea, el próximo sábado, 19 de noviembre Todos nos vamos al Palacio de la Citalaí, te espero Los invitamos también Claro que sí Puedo invitar a mis amigos de Cigua A sus paisanos, a todos Rinos de la tierra del Guayenay A la perla escondida Nuestros grandes amigos de Cigua De Pomabamba Nuestros amigos de Ullupo Piscobamba, ¿no? Guayabamba, todo bamba Todo bamba, ¿no? Guayabamba, ¿verdad? Pero con cariño Pero con cariño Los invito a todos ustedes Ahí nos reencontramos Porque ya que nos está invitando acá mi gran amigo Vamos a estar Rildo Rojo, ya te olvidaste Rildo Rildo, Rildo, Rildo Con R, ¿no? Claro, con R de Rildo No, nunca me he cambiado Nunca me he cambiado No suelo cambiar así nomás Yasmín, gracias por esta bonita invitación Que estás extendiendo a tus queridos amigos y paisanos nuestros Y bueno, yo quisiera que me hables La banda tónica, es tu marco musical ¿Quién lo encabeza? ¿Quién lo dirige? Así es Uno de mis hermanos ¿Cómo? Él lo encabeza porque con él hemos venido trabajando desde muy antes Lo hemos formado en grupo Desde los inicios O así Desde los inicios, claro ¿Él es el artista? No, él toca el bajo electrónico El bajo electrónico Sí, él toca el bajo electrónico Y banda tónica pues porque es una nota más importante La escala musical La escala musical, así es Qué bien, mira, fíjate Es enriquecedora hablar con personas que tienen pues no cierto alcance Se preocupan en que las entrevistas sean más amenas y que sean más culturales ¿No? En vez de estar fijándose en el lunar del artista En vez de estar fijándose de repente en la cintura Creo que lo más importante es saber que el artista tiene talento Y tiene también capacidad Es intelectual y que pueda aportar culturalmente a la buena difusión de nuestra música Yasmín, te felicito Entonces vienes ya bregando algo más de 22 años en la música Casi 23 años Nos comentas que en marzo estás de cumpleaños Espero que lo festejes Te lo mereces Yo voy a ir Vas el 19 y yo estoy comprometido Es más, te tengo que apoyar también De acá sí tengo que pagar tu pasaje Imagínate, vamos a hacerlo ¿Dónde vas a hacer eso? El cumpleaños de Yasmin Matos en la hermosa ciudad heroica de Tacna ¿De Tacna? Lo vamos a hacer allá ¿De qué? ¿Tú radicas por allá? No, simplemente vamos a hacer nuestro aniversario Pero qué mejor para ir a hacer notas por allá Pues ahí pasamos a Juliaca Claro, a Chile por favor Bueno, pero la invitación para ti Gracias Yasmin Y gracias, te lo agradezco de verdad Repetir que es de San Miguel, es el distrito, ¿no? San Miguel es un anexo Que pertenece a Ciguas Es un anexo querido Porque en realidad yo nací en San Miguel Y tienes que reconocerlo Claro, yo nací en San Miguel Aquel tiempo todavía había pues aproximadamente unas nueve, diez casitas Ahora hay quince Uy, no, ahora hay más Lo he desconocido Cuando la última vez que he visitado a San Miguel Quizás no a trabajar, pero una vuelta nada más Pero ya lo he encontrado Hay un poblado más amplio Sí, bien poblado Felicitamos a San Miguel De Ciguas en Ancash, Perú Me estás sacando la vuelta Tema de 1988 ¿No fue un éxito o cómo dice acá? No Ah, no, no, no Sé que también tu manager nos hace un safarancho No, el tema es Me estás sacando la vuelta ¿Te pertenece? Sí ¿Qué año lo compusiste eso? El año pasado Ah, recién Por eso estamos promocionando Están promocionando Bueno, ahora sí quiero que personalmente des tus números para los contratos Y agradezcas a quienes quieras agradecer Bueno, agradecer a todos los canales televisivos Agradecerte a ti y a toda tu plan A Taki, Perú A Taki, Perú Por darnos pues la oportunidad No solamente a mí Sino a todos los nuevos talentos Y te felicito Gracias, Yasmin Te felicito a ti Y los números para contratos pues es el 988-6169-10 988-6169-10 Además es un RPM, ¿no? Con el numeral adentro Claro, claro Que nos da más amplitud para podernos comunicar con Yasmin Matos Que en esta mañana musical nos visitó Y vamos a despedirle con fuertes palmas con este tema que dice ¿Dónde estarás, amor? Primero No, no, ya eso ya lo presentamos ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Con quién andarás? ¿Con quién andarás? ¿Con quién te acostarás? Uy, uy, uy ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué estarás haciendo? Y todo eso aquí en Taki, Perú El canto del Perú Yo nunca podré olvidarte Eres mi luz Eres mi vida ¿Dónde estarás, amorcito? Lo nuevo de Yasmin Matos ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde estarás? Dulce, amado mío Dale, consuelo de amar ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde estarás? Dulce, amado mío Dale, consuelo de amar Saber que no estás conmigo Solo me toca cantar Pero Dios es muy grande Y yo sé que volverás Saber que no estás conmigo Solo me toca cantar Pero Dios es muy grande Y yo sé que volverás Tú volverás, amorcito Tú volverás Llora triste en mis ojos Como te extraño, mi amor Tú volverás, amorcito Tú volverás Llora triste en mis ojos Como te extraño, mi amor Tú serás mi consuelo Yo seré tu adoración Dulce, amado mío Dueño de mi corazón Tú serás mi consuelo Yo seré tu adoración Dulce, amado mío Dueño de mi corazón Cariñito mío Dulce, amado mío Ay, si tú supieras Cuánto te amo Cariñito mío Cariñito mío Dulce, amado mío Dulce, amado mío Ay, si tú supieras Cuánto te amo Cariñito mío Dulce, amado mío Ay, si tú supieras Cuánto te amo Cariñito mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video